Música Mis hermanos ingresan en el año 98 a la Escuela de Música Manrique Las Nieves, que es una escuela de cuertas frotadas. Posteriormente ingreso yo como en el mes de octubre a la Escuela de Vientos, que es el sector de Manrique Las Granjas. Música Fue realmente como muy especial haber crecido como juntos desde la música, porque fue nuestra mayor conexión como hermanos. Pudimos tocar juntos, encontrarnos, estudiar juntos, escuchar a los otros en el momento en la casa. Entonces fue muy muy bacano pues como crecer con los hermanos también en la casa. Y afuera de la casa estábamos todo el tiempo como con la música y muy conectados. A uno escogía un instrumento diferente. Compartíamos absolutamente todo, con los mismos maestros, con los mismos compañeros. Y luego nos unimos en las orquestas sinfónicas también a estar fines de semana, ensayando, viviendo todo el tiempo la música. Es muy especial pues, muy romántico, como en un barrio pues como Manrique, que vos pasés por la calle y estés escuchando ese montón de instrumentos ahí sonando. Música Fue un impacto muy grande, porque pasamos de no salir a la calle, por las dificultades sociales que se presentaban en esa época, a ya tener un espacio a donde ir y sentirse seguro. De alguna manera pues siempre fuimos como muy admirados por el resto de las personas, como estos son los niños de la escuela de música, ellos son los músicos. Sin lugar a dudas, la red de escuelas de música ha sido un programa realmente transformador de la ciudad. Pues como que regó la música por los lugares donde está la gente más vulnerable y donde está la gente también como esperando oportunidades. Hubo un estallido de talentos que han convertido a la ciudad en un referente sonoro para el país y también para el mundo. Yo pienso que es realmente un entorno, un espacio protector. Es un espacio en donde podemos realizar nuestro proyecto de vida y apostarle a que por medio del arte, de la cultura, seamos otras personas. Cada uno hizo de la música su proyecto de vida y yo creo que es como un sueño cumplido. Corporación la Machine EL OAU Recutor Gracias por ver el video.